Nos juntamos con amigas y pensamos en qué llevamos. Hay mucha gente, como muchas de nosotras, que demasiadas cosas no sabemos hacer. Y para eso siempre existen las buenas opciones en nuestra ciudad y es el espacio que queremos en nuestro programa ir dándole también a los emprendedores, a la gente que le busca la vuelta a esto de poder emprender, que no es una tarea fácil, sencilla, que de pronto, bueno, hay gente que tira la toalla antes de tiempo pero no es el caso de Paulina, que tiene ya, bueno, mucho tiempo, muchos años en este rubro y que, bueno, hoy puede ella dar fe de que el que persiste triunfa y le va bien. Paulina, ¿cómo estás? Paulina Baroneto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Acá, bueno, compartiendo con ustedes mi experiencia. Una experiencia dulce, deliciosa, si se quiere, porque, bueno, Paulina, les contamos a todos aquellos que están a través de la radio y también a través de nuestro canal de YouTube, que es la dueña de este emprendimiento que se llama Paulina Pastelería, que nació, bueno, entendemos, hace un tiempo largo y que, bueno, va tomando forma. Bien, bien, sí. Largamos hace siete años, largué sola en realidad, en mi casa, con lo que tenía. ¿Y cómo nace la iniciativa? ¿Por qué? ¿Cuál fue el momento que te hizo clic y decir, me tengo que dedicar a esto? Y de chica, de chica. Comienza de chica, siempre me gustó la pastelería, siempre me interesé y, bueno, en mi casa me dejaban ahí incursionar un poco, así que fueron, fui sentando ahí las bases y, bueno, después... O sea, un buen consejo sería dejarle a los chicos que... Sí, súper importante. ...que aprendan, que se metan, que descubran. Que descubran lo que les gusta y dejarlos que se desenvuelvan. Bien. Siempre supervisándolos. Por supuesto, sí. Sobre todo en la cocina, que, bueno, ahí tiene sus peligros, pero se puede, se puede. O sea que empezó hace un tiempo largo esta experiencia, que sin duda va tomando forma y se convirtió en un emprendimiento familiar. Sí, sí, sí. Bueno, después, cuando me recibo de la secundaria, voy a estudiar cocina y pastelería y, bueno, ahí... O sea que ya venías con la idea fija. Sí, 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 me gustaba. No estaba muy segura, pero largué por ahí. Bien. Como todos los adolescentes, que yo no la tenía muy clara, así que... Bueno, ahí en eso tengo a mi primer hijo, así que después tuve una experiencia laboral en una pastelería durante dos años. Ajá. Así que, bueno, ahí pude ver más o menos cómo era el mundo real. Claro. Sí, dentro de una cocina, así más. Ajá. Así que... Y empezaste vendiéndole, qué sé yo, a los amigos, a los compañeros de trabajo. Sí, cuando decí alargarme... Lo hice de lleno, pero sí, siempre el apoyo de la familia y los amigos, recomendando, bueno, probando un poco, así, de a poco. Y empezaste haciendo cosas dulces y después, bueno, fuiste ampliando porque veo que también haces mesas saladas, que digamos, es más amplio que el pastelería nada más. Fuimos metiendo productos de a poco, así, animándonos a más, siempre apostando un poquito más, primero con lo dulce, algunas cosas básicas para el mate, después de empezar con las tortas, y fue creciendo. Y fuimos metiendo productos nuevos, bueno, en plena pandemia, yo tuve tres años más o menos ahí trabajando en sola, digamos, y después, en plena pandemia, se sumó mi marido. Bien, por el marido. Sí, sí, sí. Bien. Es difícil sumarlos a los hombres de pronto, digamos, a este rubro. Fue un desafío, pero tenía todas las ganas, así que... Y claro, fue pandemia que, bueno, estábamos todos juntos, que vivíamos al 100% las 24 horas y, bueno, se tenía que sumar. Se tenía que sumar, aparte, bueno, había que... En pandemia todos queríamos comer porque no había más. No había mucho por hacer. No había más nada que hacer, así que, bueno, había mucho trabajo. Y en pandemia le fue bien, digamos. Con todos los cuidados, sí, ahí también fue un impulso. La demanda creció y, bueno, así... Buenísimo. Creciendo día a día, siempre con desafíos nuevos. Nos encanta hacer propuestas nuevas y proponerles cosas nuevas a los clientes. Y vemos ahí que, bueno, también están tus redes a través de nuestro canal de YouTube y que también ayudan mucho, ¿no? Sí. El boca a boca siempre suma. A través de las redes y a través de WhatsApp. Con Delivery fue siempre el método de venta nuestro. No tenemos local. Bien. Nunca tuvimos y, bueno, es un proyecto futuro. Pero bueno, todavía no, pero bueno, funcionó muy bien. Pero se van ampliando, además. Sí, sí, sí. Nos funcionó muy bien en las redes. Bien. Por WhatsApp, empresas, ¿viste? Tenemos nuestro catálogo. ¿Y las redes es solamente Instagram o Face, Twitter? Instagram, Facebook y WhatsApp. Bien. ¿TikTok? ¿Entraron en el mundo del TikTok o no? Sí, hay algunos videítos, pero no, todavía no... Bueno, porque eso también está bueno. Nos animamos mucho, pero bueno, ya vamos a empezar. Hay que sacar un poco la vergüenza y la timidez y sumarse al TikTok también. Con todas estas cosas ricas. Bueno, los chicos del otro lado ya pudieron dar fe de que es todo exquisito, pero sí me dicen, están con la boca llena, sí, no puede hablar ninguno. Pero nosotros, desde acá... Bueno, no quiero dejar de nombrar al equipo que nos acompaña siempre que... Buenísimo. Que están día a día dándolo todo por la linda pastelería. ¿Cuántas son las personas más o menos que te acompañan? Además de la familia. Sí, somos más o menos 10 personas. Bien, una banda. Con deliveries todas, sí. Tenemos varios deliveries, bueno, el fin de semana se suman más, así que estamos trabajando de... El fin de semana es la venta más fuerte. Más fuerte, sí, sí, sí. Comemos rico los fines de semana. Nos damos el permitido. Pero bueno, estamos toda la semana. Tenemos, bueno, variedad de productos también para los que se cuidan. Tenemos productos saludables. Ah, saludables también. Buenísimo. Para los del Team Salado. Mira, ahí estamos viendo algunas de las imágenes y de las cosas ricas que Paulina prepara siempre. Arroba Paulina Pastelería. Ahí podemos ver a través de nuestro canal de YouTube. El, digamos, la página de ella, el feed de ella a través de Instagram. Todas cosas muy ricas. Estoy viendo por acá. Qué rico esos alfajores. Bueno, hay cajitas también especiales con desayunos. Sí, para las fechas especiales. Para las fechas especiales. Qué sé yo, cumpleaños. También eventos. También hacemos dulce y salado. Bien. Y esto de las mesas saladas, por ejemplo, ¿qué es lo que ofrecen? Ofrecemos, bueno, todo lo que son el pernil, el pernil de cerdo para sanguchitos. Sí, qué rico, con salsas. Muy rendidor, sí, con salsas, con verduras, con todo, todo súper artesanal, los panes, todo. Bien. Así que súper recomendable. Y acompañamos con algunos canapés, variedad de sanguchitos, chips, todo empanadas. Tenemos pis, pisetitas. Qué bueno eso. Pisas en plancha, de todo hacemos. Y bueno, acompañamos con lo dulce también, tortas, de esas dulces. Buenísimo. Y qué trajiste para hacernos hoy, a ver. A ver, si querés, empezamos. Sí, sí, cómplenme. Empezamos. Y les traje una receta para, bueno, para que hagan si quieren en casa. Este es un clásico de la casa. Es un clásico, es uno de nuestros productos y es muy pedido, gusta mucho, así que bueno, hoy se las dejo a la receta. Buenísimo. Ahí lo vamos a preparar en vivo, así que ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Marquitos va a ir mostrando todo el paso a paso que, bueno, Paulina trajo para mostrarnos aquí en vivo con todos los preparativos, con todos los elementos allí para realizar esto que vendrían a ser una especialidad de la casa que, bueno, tiene que ver con el alfa coco, los alfajores de coco. Sí que yo, yo por ahí tengo la receta que Paulina me la pasó. Si querés, vamos contando eso, Paulina, o si querés contarlo vos, la cantidad de coco que necesitamos, la cantidad de dulce. A ver. Lleva cuatro ingredientes, más el relleno que es el dulce de leche, así que bueno, es muy fácil y lo podemos hacer en casa sin problema. Bueno, hasta los chicos lo pueden hacer también. Bien. Bueno, acá tenemos doscientos cincuenta gramos de coco. Bien, doscientos cincuenta gramos de coco. Yo repito, por si no se escucha, doscientos cincuenta gramos de coco. Me acerco un poquito, ¿no? Dale. Dos huevos. Bien, ahí está la preparación. Bien. Esto no hay un orden, se puede agregar todo junto. Ah, viste que hay recetas por ahí que tenés que cumplir como el orden. Sí, son más estrictas. No, en este caso no, por eso se las súper recomiendo, aparte es riquísima. Ahí puse setenta gramos de crema. Bien, ahí estamos viendo. Muy bien. Y acá ciento cincuenta gramos de azúcar. El azúcar, la crema, el coco y los huevos. Y ahí solo queda mezclar. Ahí podemos ver también a través de nuestro canal de YouTube. Solo para unir. A ver, ahí estamos. Bueno, esto se lo les recomiendo. Amasarlo un poquito. Con las manos. Que en casa puede ser sin el guante o con el guante igual. Si lavamos bien las manos, no hay problema. Viste que por ahí las pasteleras tienen como algunos, digamos, algunos tips de limpieza justamente para poder mantener muy bien el producto. Pero en casa por ahí. Muy importante. Claro. En casa por ahí. En casa nos relajamos. Sí, sí, en casa nos relajamos y es para la familia por ahí ya con las manos limpias directamente sin tanto guante. Pero bueno, Paulina, por supuesto, respeta todas las normas de seguridad y la limpieza. Sí, sí. Ahí estaría la preparación. Se amasa un poquito, se termina de unir. ¿Tiene que quedar la masa durita, blanda? No, no, no. No. Queda ahí como unidad. Unidad. Bien. Si esto va a heladera, lo podemos tener más o menos por una hora. Bien. Y esto nos queda así. Genial. Esto ya está frío, así que por eso voy a usar esto. A ver, ahí está entonces lo de la heladera, ¿se escuchó? Bueno, después que realizamos toda la masa, amasamos un toque y eso lo dejamos en heladera aproximadamente una hora, decía Paulina, para que, bueno, tome un poco de frío. Sí, frío. Y se endurece un poquito. Se endurece. Queda más manipulable. Bien, ahí estamos. Bueno, acá en la pastelería lo preparamos con este arito cortante. ¿Qué pasa si no tenemos ese arito en casa? Sí, ya les muestro. Traje las dos opciones para que no tengan drama en casa. Esto les muestro cómo lo hacemos nosotros, pero... Por ahí no tenemos todos los elementos, qué sé yo, que puedes tener vos, por ejemplo. Siempre hay una forma en el emprendimiento. Siempre hay una forma de hacerlo en casa. Y adaptamos. Muy bien, ahí. Adaptamos bien. Esa sería la forma que hacemos nosotros. Esa sería la forma comercial, digamos. Sí, y si no, ¿hacemos qué? Si no, hacemos una pelotita. Bien. Bien. Sí. Y lo podemos aplanar. Bien, como hacemos una hamburguesa en casa. Exactamente. Bien. Genial. Fantástico. Exactamente. Lo unimos ahí. Por ahí queda un poco más... Más rústico. Más deforme, si lo hacemos... Claro, sale la forma que sale. Claro. Si lo hacemos con la mano y no con los elementos necesarios, pero queda igual, ¿no? Sigue siendo un alfajor. Sigue siendo un alfajor. Más rústico. Pero alfajor al fin. Buenísimo. Che, quedó fantástica la masa, ¿eh? Con el mismo sabor. Sí, sí. Queda bien compacta. Queda muy bien, no se pega en las manos, o sea... Bien. Así que bueno, esto directamente puede ir al horno, 180 grados. ¿Cuánto tiempo? 12 minutos. Ah, muy, muy, muy corto el periodo. Súper práctico, súper fácil. Bueno, 180 grados el horno que necesitamos. Sí, y la placa enmantecada y enharinada. Previamente. Sí, súper importante también para que no se peguen. ¿Podemos reemplazar la manteca en la placa por otra cosa? Sí, aceite. Bien. Sí, una capa muy finita, la desparramamos muy bien con las manos. Ajá. Y no hay problema. Fantástico. Vamos aceite, margarina, lo que tengamos. Lo que tengamos a mano. 12 minutos aproximadamente para que se doren de un lado y del otro. No, no, así salen, sí, con una espátula. Nos ayudamos ahí a despegarlos y quedarían así. Estos quedan así. La magia, chicos, de la televisión. Quedó fantástico. Bueno, y ahí nos vamos a armar, ¿sí? Lo que yo uso es dulce de leche repostero. Bien, ahí el dulce de leche. Mirá qué lindos quedaron, súper doraditos. Sí, muy lindos. Bien, este sería más o menos el punto. 12 minutos, no más. Si no se secan mucho. Los van viendo, los van cuidando, puede variar según el horno de casa. Bien. Siempre. Hay que tener cuidado con el horno por ahí. Sí, sí, sí. Bien. 12 minutos y quedan esos alfachocos. Y ahí los rellenamos con dulce de leche, la cantidad que nos guste. Elegimos el dulce de leche que prefieren en casa. ¿Ninguna marca en particular? No, el que no sigan. El que más les guste. ¿Y eso lleva el coco a la vuelta también o no? ¿O es demasiado coco? No, le pueden poner. Es a gusto. Ah, bien. Así van los nuestros, pero también puede ser coco. Puede ser con coco a la vuelta. Sí, también puede ser baño en chocolate. Bueno, pueden jugar ahí con algunas variantes. Bien. Bueno, el chocolate también es una buena variante también para que... Ay, qué ricos quedan. Chicos, miren esa imagen. Me gusta mucho el color que adquiere el coco, ¿no? Sí, doradito. Bien doradito. Sí, sí. Bueno, si lo dejan un poquito más en el horno, quedan un poquito más dorados, un poquito más crocantes. Una cosa muy importante. Con esa cantidad, ¿cuántos te salen? ¿Cuántos alfajores? Aproximadamente. ¿El tamaño que vos hiciste? Unos 15 más o menos, puede ser. Bien. Sí. Bueno. Bueno, es una buena cantidad. Es una buena manera de invitar a alguien a tomar unos mates, ¿no, chicos? Sí. Ustedes que son estudiantes y que se juntan más a tomar mate y demás. Es una buena iniciativa para decir, bueno, bien, mis compañeros, los sorprendo con algo. Los invito. Los sorprendo con algo, les hago algo rico. Bien. No importa ahora que en el mate siempre se le busca algo con que acompañar. Sí, 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 sí. Y es dentro de todo una receta también económica, ¿no? Sí, sí, sí. Se puede decir que sí. También es apta para celíacos porque no tiene harina. Bien. Así que, bueno, esto lo podrían reemplazar a la harina de la placa nada más por algún otro, puede ser maicena, algo para que no se adhiera, pero no hay problema. Puede ser apto para celíacos y... Buenísimo. Y si reemplazamos el coco, por ejemplo, Paulina, ¿por otra cosa qué podría hacer? Y ya no sería en alfa coco. Ya no. Claro, ya sería otra cosa. No. Ya. Pero bueno, digamos, ¿podemos hacer con una harina leudante algo similar también o no? No podría. Digo, pensando en otra opción. No sé. ¿No? Por los huevos y por la manteca. Sí, el coco es un ingrediente, sí. Sí, muy, muy dúctil, de hecho. Y también se consume mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Tenemos muchos productos con coco. Sí. Bueno, es una opción que también tiene Paulina Pastelería. ¿Te querés sumar, Anto? Sí, perdón, me meto acá. No. Ahí está. Encima, quiero aclarar, me fui a hacer un trámite, venía escuchando y digo, voy a llegar rápido porque se van a comer todo esta gente. ¿Alguien cosa si veía en un auto ahí que iba a las chapas? No, 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 no cometí ninguna infracción. ¿Pasó el rojo en todo? No, no, no cometí ninguna infracción de tránsito. Venía pensando, Paulina, esto, ¿no? Lo que te puede generar crear una receta nueva de pronto, ¿no? Así como una artista de pronto, no sé, crea. Hace una canción nueva. Hace una composición. Hace una composición, digo, es todo un mérito poder esto, mezclar ingredientes hasta que en un momento quede el producto que vos querés. Sí, sí. Sí, de hecho es la parte que más nos gusta, jugar un poco con los ingredientes, con los sabores y sorprendernos nosotros y después ofrecerlo a nuestros clientes que sí, es lindo. Es lindo. Bueno, yo con mi equipo, con algunas pasteleras que trabajamos juntas ahí y logramos cosas muy buenas. Bueno, es uno de los clásicos de la casa, ¿no? Además. Así que, bueno, sin duda que también, bueno, invitamos a todos los que están escuchando del otro lado, aquellos que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, a que se sumen y a que, bueno, prueben estas delicias. Si querés reiteramos, mira, Paulina, si querés reiteramos la receta, si te parece, para que la gente también lo haga en casa. Sí, sí. Bien, serían 250 gramos de coco, 150 gramos de azúcar común, 70 gramos de crema de leche y dos huevos. Bien. Sí, eso se mezcla, se mezcla con una espátula o con la mano también y se logra una pasta y también va a la heladera por media hora, una hora, hasta que se ponga, se enfríe y se arman los alfajores. Sí, fantástico. A estos alfajores que nos mostraba Pauli que, bueno, también, si vos querés, le podés agregar o coco al costado o le podés agregar dulce de chocolate, pero que esta es la especialidad de la casa. Así como nosotros te lo mostramos, es como los venden ellos allí en la zona norte. Exactamente. Bueno, los esperamos, los invitamos a conocer nuestras redes, a ver nuestro catálogo por WhatsApp. Está el link en chat de WhatsApp. Bien, dale, ahí está, arroba paulina pastelería para que sigan a, bueno, a este emprendimiento en Instagram. Sí, ahí en Instagram está, bueno, en la bio está el link del WhatsApp, ahí pueden ingresar, ver el catálogo, los detalles de cada producto, los precios también. Y si vos tuvieras que recomendarnos algo, además de estos alfacocos, ¿con qué te quedarías vos con tu especialidad, además? Ay, no, está difícil. Bueno, pero uno sabe, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo soy muy básica, pero es porque ya me cansé todo, voy por la medialuna y la maicenita. Bien, bueno, por eso es. Pero, ¿y la medialuna de manteca? Sí, sí. Bien, bueno, es una recomendación, vale. Hay que conseguir buenas medialunas, porque medialunas hay un montón, pero sí. Sí, 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 bien hechas, con rico sabor. Bueno, ahí traje algunas, no sé si quedaron ahí. No, 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 no. Más vale que hayan, ¿no quedaron? No. Ah, no. Sí, sí quedaron. Ah, bueno, sí quedaron, sí quedaron. Así que ya vamos a probarlas también y vamos a seguramente coincidir con Paulina, que es una de las especialidades de la casa. Bueno, de verdad que te agradecemos este momento. No, gracias a ustedes por invitarme. Este momento, ¿sí? Un placer, sí, sí. Bueno, que estés muy bien y, bueno, muchos éxitos y a seguir con este emprendimiento familiar. Que siempre decimos, ¿no? La familia, que esté la familia en un emprendimiento es fantástico. Sí, sí, el apoyo de todos los abuelos, hermanos, tíos, primos, todo. Buenísimo. Bueno, lo conocemos a Jorge, que es el papá de Paulina. Jorge Baroneto también, que es parte del equipo que va y viene. Entonces, también, bueno, un agradecimiento para toda la familia. Muchas gracias. Gracias. Que estés muy bien.